Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía en tu juicio al rey. Tu justicia, hijo de reyes, hará que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar. El gran río al confín de la tierra. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se posarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Amén.